Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí este nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. En esta ocasión vamos a hablar de equipos que cambian de marca deportiva, es decir, equipos que el año pasado vestían, yo que sé, Nike y ahora van a cambiar Adidas. No sé, es un vídeo que hice ya hace un montón de tiempo, fue el vídeo más visto de mi canal con más de 80.000 visitas, creo que llega a los 1.000 likes, flipante. Ojalá este vídeo también se viralice tanto, pero bueno, todas las informaciones que digo en este vídeo las saco de la página Footy Headline, vais a tener aquí debajo en la descripción el link, por si queréis consultarla también vosotros y también está corroborado con algunas fuentes de los propios clubes. Entonces esto es importante decirlo porque no son cosas que yo me inventé ni mucho menos. Como estáis viendo llevo la equipación del Liverpool, que va a ser uno de nuestros protagonistas y si quieres ver la review de esta camiseta te la dejo aquí en la tarjetita y también en la descripción y en el comentario fijado porque creo que es una miseta que mola y el Liverpool va a ser, como digo, protagonista de este vídeo y creo que es algo impactante. Así que bueno, ya sabes que te puedes suscribir al canal, que puedes dejar un like si te gusta el contenido que por ahí es muy importante, seguirme en mis redes sociales y comentar qué equipos piensas tú antes de ver el vídeo que van a cambiar de marcas deportivas o ya al final del vídeo puedes comentar qué cambio te ha sorprendido más o qué cambio no querías que sucediese. Sin más, vamos a empezar. Vale, un segundito antes de empezar, como siempre me gusta lanzarte una pregunta para ver cuánto sabes de fútbol, para ver cuánto sabes sobre camisetas y yo te contestaré a la pregunta, es decir, diciéndote si lo has dicho bien o lo has dicho mal, mañana al final del vídeo, es decir, tendrás que ver el vídeo mañana hasta el final y allí te contestaré. Por eso en los comentarios me puedes dejar qué marca deportiva viste actualmente a Fluminense. Es un equipo que ha cambiado de marca deportiva y quiero saber si tú sabes, baja la redundancia, si lo sabes. Es decir, quiero saber si tú conoces qué marca deportiva viste a Fluminense, me lo hagas aquí en los comentarios y yo mañana te lo contesto. Ahora sí, sin más, comenzamos. Así que bueno chicos, empezamos con el Liverpool, como digo, gran protagonista de este vídeo porque ha cambiado de marca. El Liverpool dejará de vestir New Balance y comenzará a vestir Nike, ¿vale? Ya habéis visto alguna filtración de la equipación. Ya el año pasado se rumoreó con que iba a cambiar a Nike. Finalmente, cuando ha vencido el contrato con New Balance, ha sido esta última temporada, iba a cambiar a Nike. Un pequeño aporte, un pequeño comentario que yo os quiero hacer, aunque este vídeo va a ser un poquito más informativo, a mí no me gusta. Sinceramente creo que Nike puede hacer grandes cosas con el Liverpool, pero en mi opinión con New Balance estaba muy bien. Estaba sacando unos diseñazos año tras año y en mi opinión no me gusta el cambio. Siguiendo con Inglaterra, también podemos ver que el Everton dejará Umbro. Esto ya es 100% seguro. Bueno, nunca hay nada 100%, pero prácticamente es seguro. Y lo que no se sabe aún es qué marca vestirá. En teoría será Hummel, la marca que vestirá el Everton. Y a mí personalmente tampoco es un cambio que me gusta mucho. Creo que Umbro está haciendo buenas camisetas con el Everton. Podéis ver alguna fotillo que deje por aquí. Y a mí Hummel no me termina de convencer. Y como le haga un diseño de esto de catálogo que suele hacer para los equipos de segunda división, a mí me fastidiará bastante, sinceramente. No nos marchamos de Inglaterra. Vamos a hablar ahora del Watford que vestía Adidas y ha decidido cambiar. Bueno, ha decidido. Se habrá acabado el contrato. Que él me habrá puesto más dinero sobre la mesa. Y será quien vista al equipo inglés. En este caso, como digo, pasan de varios años con Adidas. Que en mi opinión a mí no me gustaba mucho. Porque eran diseños muy de catálogo. Siempre todos los años un poco lo mismo. Es verdad que este último año habían innovado metiendo una camiseta que al final es la equipación de la Juventus, solo que con los colores del Watford. Si no recuerdo mal, el Watford creo que iba a cambiar también el escudo. Pero esto puede ser que me estaba hilando la memoria porque algo escuché, pero no sabía si iba a ser real o no. El caso, que yo tengo muchas ganas de ver la nueva equipación del Watford con Kelme porque creo que pueden hacer las cosas bastante bien. Y la última equipación que vamos a hablar de Inglaterra. Nos vamos al AFL Championship, a la segunda división inglesa, para hablar del Let's United que abandona capa y va a empezar a vestir Adidas. Sí, 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 sí. El Let's va a comenzar a vestir Adidas. Ya sabéis que a mi Adidas no me convence mucho, pero no sé por qué creo que con el Let's puedo hacer un buen trabajo. Creo que Adidas con los equipos ingleses sí que se vuelca un poquito más. Si me pidieron hacer diseños que están mejores, que están un poquito más currados, intentan innovar un poco más. Y con el Let's, a ver, es verdad que luego igual nos encontramos diseños de catálogo, puede ser, pero no sé, vamos a darle una oportunidad a Adidas y ojalá que haga un buen trabajo con el Let's United que es un gran equipo también. No abandonamos el Reino Unido porque nos vamos a Escocia y si nos vamos a Escocia es para hablar de los dos grandes, del Rangers y del Celtic. Los dos cambian de marca deportiva, algo que a mí me ha sorprendido bastante. Y me ha sorprendido mucho que el Rangers abandone Hummel para vestir Castore, una marca que yo desconocía, no os voy a engañar, pero que me flipa, por lo menos el logo me encanta. El logo de Castore, ya sabéis que yo siempre me lío entre logo, isologo, isotipo. Disculpadme los que seáis más de esto, yo lo intento decir, digo logo porque me vais a entender y me flipa. O sea, a ver luego la camiseta que hacen, pero me gusta bastante y habrá que echarle un ojo. Y el otro grande de Escocia, el Celtic abandona New Balance, un cambio que a mí no me gusta. New Balance ha salido totalmente perjudicada para vestir Adidas. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que el Celtic va a tener una línea mucho más clásica. Vamos a ver pocas innovaciones, que con New Balance tampoco es que viésemos mucho, pero de vez en cuando intentaban hacer algo distinto. Y en mi opinión, bueno, puede quedar alguna camiseta así chula, pero el primer año nos va a gustar y a partir de ahí yo sinceramente creo que no. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero a mí este último cambio no me termina de convencer. Cogemos el barco, nos vamos de Reino Unido a Francia para hablar del Girondin de Burdeos, que va a dejar de vestir Puma para comenzar a vestir Adidas. Vamos a ver este cambio, sinceramente no os voy a engañar, tampoco sigo mucho las camisetas del Burdeos, es un equipo que, pues sintiéndolo mucho pasa desapercibido y este cambio, pues bueno, tampoco es que me llame mucho la atención, pero bueno, era interesante comentarlo. Y la Liga, es decir, la Liga francesa, es lo que yo he podido observar. Creo que no hay ningún cambio más de momento, de momento porque todavía no hay nada oficial, no sabemos si va a haber algún cambio de última hora, yo creo que no. Pero bueno, ya sabéis que el Girondin de este Burdeos vestirá la próxima temporada Adidas. Pasamos ahora a Países Bajos, aquí hay dos cambios bastante interesantes, sobre todo el cambio de la Z Albar, que deja, siempre me cuesta pronunciar esta marca, Under Armour, no sé pronunciarlo, disculpadme inglés, para vestir Nike, o Nike, esta sí que sé pronunciar algo mejor. Y bueno, creo que puede hacer cosas interesantes el Nike con la Z Albar, aunque a mí me gustaba con Under, porque es una marca menos conocida, que muy poquitos equipos la visten, y le daba ese rollo a la Z Albar de hacer equipaciones un poquito distintas. Con Nike van a ser camisetas un poquito más clásicas, un poquito más normales, pero aún así, bueno, nunca sabemos con qué nos puede sorprender Nike, y lo mismo nos deja alguna equipación que esté bastante bien. En el caso del PSV, abandona a Umbro para irse con Puma, otra fusión que tengo muchas ganas de ver, creo que Puma y el PSV pueden hacer un buen trabajo, las de Umbro no estaban mal, sinceramente, a mí las equipaciones del PSV siempre me han parecido bastante bonitas, pero con Puma creo que voy a estar un poquito más al loro de la liga holandesa o la liga de los Países Bajos, porque creo que puede hacer también cosas interesantes, cosas que llaman la atención, y habrá que echarle un ojo, como digo, tanto al PSV con Puma, como a la Z Albar con Nike. Vamos a hablar ya de los dos últimos equipos, pasamos por Alemania primero, para irnos a la capital, para irnos a Berlín, y vemos que el Unión Berlín, el equipo que ascendió este año a la Bundesliga, va a comenzar a vestir Adidas y va a abandonar a Macron, ya no va a vestir Macron, vestir Adidas también, como digo, es un equipo que yo tampoco sigo mucho, creo que con Adidas vamos a ver diseños de catálogo, porque estos equipos, con todo el respeto, que son un poquito más pequeños, más humildes, que sus objetivos no son llegar a Europa, por ejemplo, pues sí que Adidas suele hacer camisetas de catálogo, pero bueno, ojalá no, ojalá algo guay con Unión Berlín, a mí es un escudo que me gusta, personalmente creo que Macron no había hecho un buen trabajo, pero bueno, ya sabéis que esos temas también van por un poquito de dinero, y bueno, pues con ganas también de ver al Unión Berlín con Adidas. Y me dejo para el final, el cambio que más quiero ver, sinceramente, me encanta el Morado, me encanta el Morado, me encanta Italia, me encanta, y quiero ir a Florencia, me encanta la Fiorentina, pero no me gustaban nada, las equipaciones que estaba haciendo Lecoque Sportif, y ahora, con Kappa, todo es posible, todo es posible, Kappa y Fiorentina han firmado un acuerdo, la Viola vestirá con la marca también italiana, espero que por favor hagan cositas interesantes, quiero tener una equipación de la Fiorentina en mis armarios, todos los años digo que me la voy a comprar, pero como con Lecoque Sportif hacían cosas tan básicas, que eran todos los años lo mismo, digo, me voy a esperar hasta que un año hagan algo guay, algo novedoso, y espero que con Kappa, por favor, amigos de Kappa, miradme un poquito a los ojos, que estoy ilusionado, miradme la cara, Kappa, no la caguéis, haced diseños guays, no tiene por qué ser el primer año, habrán firmado un contrato de varios años, espero que por favor antes o después haya una equipación de la Fiore en mi armario, porque me haría mucha ilusión, sin más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo un poquito distinto, si os ha gustado mucho ya sabéis que podéis dejar un like, comentadme qué fusión o qué equipo marca queréis ver de cara al año próximo, muchos me diréis el Liverpool, pero yo como os digo, me quedo con la Fiorentina y con Kappa, tengo muchísimas ganas de ver esa fusión, y como digo, dejadme en comentarios cuál es vuestro cambio favorito, y lo que vosotros esperáis, me podéis decir, oye, espero grandes cosas del Liverpool, espero grandes cosas del Everton, si al final se va a Humen, no sé, en lo que queráis me lo dejáis en los comentarios, también os podéis suscribir al canal, clicando aquí a mi izquierda, y también podéis ver el vídeo que os habré dejado aquí abajo recomendado, la respuesta a la pregunta de ayer, qué número llevó más veces Guardiola en su carrera, era el lorsal número 4, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos mañana con uno nuevo, adiós. ¡Adiós! 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 Gracias.